Seguimos en México porque continúan las especulaciones sobre si se vende o no se vende el avión presidencial que ayer regresaba de Estados Unidos después de un año. Y hoy, el presidente López Obrador anunció que hay dos posibles compradores. Uno ofrece pagar la mitad del avión en equipos médicos y la otra mitad en efectivo. La segunda oferta es solo económica. De momento todo sigue igual porque López Obrador añadió que se está viendo qué conviene más. Por eso no hay nada decidido al momento.